¡Volverón! ¡Volverón! Cuando consigas andar con la calma Cuando en el mar encontres un respiro Cuando el presente camine contigo Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Cuando te explote el pecho de alegría Cuando mires a los ojos al sol Cuando recuerdes tu tiempo vivido Cuando puedas ver un cielo rojo Cuando los niños te inspiren sonrisa Cuando los viejos saluden tu arte Cuando sientas ganas de dar ayuda a quien sea Cuando sepas que no vale enojarte Serás feliz un segundo Serás feliz en el mundo Serás feliz un segundo Serás feliz un segundo Serás feliz un segundo